La clase pasada ya habíamos empezado a ver el tema de antidepresivos y vamos a partir ahora específicamente por inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Cuando decimos selectivos, significa que este tipo de moléculas mayoritariamente inhiben este tipo de transportador. Recuerden que el transportador de serotonina es aquel encargado a nivel presináptico de reabsorber, de transportar hacia el interior del terminal nervioso a la misma serotonina. Por lo tanto, al inhibir a este transportador, mayor cantidad de serotonina permanece en el espacio intersináptico y por lo tanto la señalización perdura por más tiempo. Porque todos estos procesos son procesos no covalentes. La serotonina no se une de manera covalente a sus receptores objetivos, sus receptores diana. Desde el punto de vista estructural, al menos un anillo aromático en cada estructura, pero vemos que hay un patrón que es el patrón de dos anillos aromáticos, salvo en el caso de fluoxamina. Donde, si se fijan bien, en el caso de fluoxamina tenemos la parte de tipo trifluorometano-benzeno, que sería esto que está acá, trifluorometano-benzeno. Posteriormente tenemos un conector y otro anillo aromático. Acá, en vez de haber un conector y otro anillo aromático, lo que hay es una imina oxidada, o sea, un oxialquilimino. Sería el único que se aleja un poco del patrón estructural de al menos dos anillos aromáticos. ¿Y por qué son importantes estos anillos aromáticos? Como siempre ya lo hemos dicho, los anillos aromáticos, por lo general, están implicados en interacciones de tipo y destaquen con el receptor. Entonces, si marcamos acá este patrón estructural, vemos de que los anillos aromáticos, además, no están directamente conectados uno encima de otro. Hay cierta lejanía. Ahora, la lejanía no es muy grande tampoco. Si ustedes cuentan, en este caso tengo dos átomos conectores entre dichos anillos aromáticos, fluoxetina. En la sertralina tenemos un átomo, un CH, un metín, que separa a los dos anillos aromáticos. Entre estos dos, la distancia es mayor. En la paroxetina tenemos un átomo, dos, tres, cuatro átomos, y los dos anillos aromáticos. Acá en el citaloprano, en su estirisómero puro, tenemos un solo átomo separando ambos anillos. Nótese que, para efectos de la afinidad, es trascendental la forma anantiomérica que tengan estos compuestos. La fluoxetina se vende como mezcla racémica. Es la forma más económica de fluoxetina. Ese centro es quiral. Pero uno de los anantiomeros siempre tiene mayor afinidad que el otro. La sertralina también la tenemos como mezcla racémica. ¿Dónde? Bueno, si ustedes se fijan, tenemos acá, en esta parte que conecta los dos anillos aromáticos, ahí tenemos un carbono quiral, y acá arriba, donde está el grupo metilamino, también hay un carbono quiral. La paroxetina, por otra parte, es un fármaco enantioméricamente puro. Los dos centros quirales están definidos. Y como ya vimos en clases pasadas, esto no es una cuestión colateral, sino que es trascendental, porque dependiendo de la quiralidad de los centros, es si la molécula tiene o no una conformación adecuada dentro del receptor. En el caso de el... Bueno, la fluoxamina es aquiral, claramente no hay ningún átomo estereogénico en este compuesto. Por lo tanto, desde el punto de vista de su obtención, sería mucho más fácil. Pero, nótese lo siguiente. Como tenemos acá un sistema de tipo imino, este sistema de tipo imino puede estar en configuración E o Z. ¿Qué configuración tiene acá? Bueno, si contamos, para salir de dudas con respecto al anillo aromático, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 llegamos a un flúor. Mientras que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En 5 estamos llegando a un oxígeno, por lo tanto, tiene una configuración definida de tipo Z. O sea, es una imina de tipo Z. Recuerden que las iminas pueden existir como Z o como E, si esto estuviera dibujado para el otro lado. No da lo mismo porque los enlaces dobles, recordad, no son rotables. Y cabe señalar que en citalopram y esitalopram, tenemos también que hay un centro quiral, y es muy importante para qué? Para cortar el tiempo de acción del fármaco. El citalopram es más barato que el esitalopram. Son los mismos, la única diferencia es que en el esitalopram tenemos que el centro quiral está completamente definido. Y eso permite tener el único, el enantiúmero más afín, el enantiúmero más activo, el enantiúmero que inhibe mejor, o que tiene la constante de afinidad más baja por el transportador, y por lo tanto, para efectos terapéuticos, eso reduce el tiempo de acción del medicamento. Lo cual es muy bueno para efectos de depresión. Entonces, si queremos un efecto rápido, el esitalopram sería una buena opción. Rápido, entre comillas, porque ustedes ya saben que todos los antidepresivos se demoran en actuar. No hay ninguno que sea instantáneo, que ya el otro día la persona esté con una sonrisa de oreja a oreja. No, es imposible, la terapia antidepresiva siempre ha sido lenta. Bien, desde el punto de vista estructural, entonces ahí ya tenemos bastante identificados los elementos farmacofóricos relevantes. Ah, y no se los nombré, pero ustedes ya se dan cuenta de que, como siempre, en todos estos temas serotoninérgicos que hemos estado viendo, siempre hay un nitrógeno protonable. Hay un nitrógeno protonable dentro de la estructura que puede ser de tipo primario o secundario, o incluso terciario, o sea, no hay una limitante en ese aspecto. Este sería secundario, este es primario, y este de acá es terciario, o sea, podemos tener primario, secundario y terciario, pero por ningún motivo cuaternarios. Y ya se los expliqué la clase pasada, los cuaternarios, a pesar de que tienen la carga, primero, no permiten una adecuada interacción de puente de hidrógeno, porque son cuaternarios, no tienen NH, y segundo, al estar 100% ionizados, o sea, al estar ionizados de manera permanente, mejor dicho, se les hace mucho más difícil el traspaso de la barrera hematoencefálica. Bien, habiendo definido ya estos elementos estructurales claves, ¿qué pasa ahora con los efectos adversos de este tipo de compuestos? Todos los inhibidores selectivos ya de la raptura de serotonina experimentan o generan el efecto adverso triple S. ¿Qué significa esto? Bueno, viene de siglas en inglés que serían malestar estomacal, ¿por qué? Porque recuerden que la serotonina es un neurotransmisor importante en la inervación de todo el sistema gastrointestinal, sobre todo del intestino. Los receptores 5HT4, que ya estudiábamos tiempo atrás, los receptores 5HT3, están a nivel gastrointestinal. Por lo tanto, vamos a tener problemas estomacales. ¿Qué problema en particular? Muchas personas describen aceleramiento de la digestión. Muchas personas describen que tienen diarrea, por lo tanto, tratan de evitar tomar el medicamento cuando van a trabajar, se lo toman a veces en la noche. Bueno, sí, ahí podemos ser flexibles un poco, porque por lo general los antidepresivos se administran de mañana. Si el problema estomacal fuera demasiado complicado, habría que, claro, administrarlo de manera nocturna, pero ahí vamos a tener otro problema, porque también perturban el sueño. Entonces, no es fácil este asunto. Por otra parte, generan disfunción sexual, hacen que el coito sea más difícil, menos placentero, o sea, generan una perturbación a ese nivel. Hay algunos que lo han estado ocupando ya, algunos médicos tratan de ocupar ese efecto de disfunción sexual. En pacientes sanos, en varones particularmente, que sufren de eyaculación precoz, son tratados eventualmente con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, porque como produce este efecto de, podríamos decir, como de apagar la sensibilidad, de alguna manera, ayuda a ese tipo de pacientes. Ahora, es algo que está en fase exploratoria aún, no es una indicación absolutamente consolidada. Y número tres, síndrome serotoninérgico. No olvidar eso, en personas susceptibles, el síndrome serotoninérgico era un síndrome que cursaba con una hipertensión grave. Entonces, cualquier persona que muestre algún síndrome de elevación de la presión, enrojecimiento de la piel, convulsione, e inmediatamente ese tipo de medicamento se debe suspender. Perfecto. Pasemos a la siguiente. ¿Cuál es el sitio de unión de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina? Bueno, el transportador, valga la redundancia, lo que hace es transportar, llevar hacia el interior moléculas de fluoxetina. Y aquí está la estructura tridimensional del transportador. Como es un transportador, significa que es una estructura proteica de transmembrana grande. Es voluminoso. ¿Y por qué tiene que ser voluminoso? Bueno, porque tiene que dejar pasar una molécula de serotonina hacia el interior. Desde el extracelular, desde el extracelular hacia el intracelular. Y lo que hacen los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina es unirse aproximadamente en el centro del transportador. Se inhiben en la zona media, entre el dominio de transmembrana 1, 3, 6 y 8. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros para entender cómo es la interacción de un fármaco con el receptor? Los residuos aminoacídicos que quedan expuestos hacia el lumen. ¿Cuáles son esos? Acá están. Maximicémoslos. Estamos mostrando ahí un zoom de la zona central donde vemos dos cosas relevantes. Lo primero, que en el lumen, justo ahí en la zona central, se proyectan dos residuos aminoacídicos, perdón, tres residuos aminoacídicos, hidrofóbicos, aromáticos. Me refiero a la tirosina 176 que vemos acá arriba, que estoy señalando en el cursor, a la derecha, la fenilalanina 335. Ahora, cuidado con esta proyección porque aquí yo sé que no se ve con total claridad, pero el anillo de benceno está perpendicular a como lo estamos viendo. Por eso es que se ve un poco confuso. Pero esto PHE significa fenilalanina. Hay un anillo aromático aquí secante al plano visual. Y en la parte de abajo tenemos acá una fenilalanina 341. Estos tres se orientan de manera estratégica hacia el lumen, por así decirlo, y por lo tanto son residuos aminoacídicos importantes en interacciones de qué tipo? Interacciones de tipo pie stacking o interacciones de tipo sandwich, también se les llama, o pité cuando quedan perpendicular, pero finalmente son interacciones de pie stacking. Ahora, hay otro que queda aquí más abajo que no se alcanza a ver bien, que está más lejos ya, que es la tirosina 95. Ahora, ¿por qué son relevantes todos estos residuos? Porque estos residuos, cuando una molécula inhibidora se posiciona acá en esta ubicación, están dentro de 4 angstrom de distancia de la molécula inhibidora. Lo voy a bajar un poco el grosor al lápiz. Un segundo. Dije que estaban todos estos compuestos a aproximadamente, todos estos residuos, perdón, a 4 angstrom de distancia del fármaco. El fármaco, dicho de otra forma, se posiciona de tal manera que dentro de un rango de 4 angstrom quedan estos residuos en torno a él. Segundo. ¿Cuáles son otros residuos polares ahora relevantes? Quisiera destacar dos. El aspártico 98, que vemos acá, y por lo tanto, el aspártico 98 está con carga ¿de qué tipo? Negativa. Porque es un residuo con un grupo funcional ácido carboxílico adicional. Así que está con carga negativa. Y como está con carga negativa, ¿qué creen que puede hacer? Bueno, en muchos casos lo que puede ocurrir es que dicho aspartato establezca una interacción de tipo puente salino. O interacción colómbica también, como es descrita en algunos textos, es básicamente lo mismo. ¿Con quién? Con el nitrógeno positivo. El nitrógeno positivo que tienen los inhibidores. Ya vimos que todos los inhibidores de la recaptura tienen un nitrógeno primario, secundario o terciario, pero no cuaternario. Se puede establecer ahí entonces un puente salino y al mismo tiempo, dado que hay un protón por protonación, por ejemplo, del nitrógeno APH fisiológico, puede establecer puente de hidrógeno. Otro residuo que puede establecer interacciones de puente de hidrógeno es el que vemos aquí abajo que es la serina 438. ¿Por qué? Porque una serina tiene un hidroxilo. Esos son los residuos más trascendentales para la interacción ligando proteína, ligando transportador en este caso. Muy bien. Habiendo entendido esto, hagamos la siguiente comparativa o análisis. A ver, proyectemos... No, voy a tratar de maximizar lo que más puedo de esto para que se vean todas ya porque todas las estructuras que estoy mostrando acá son relevantes y así podemos comparar mejor. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una proyección de cada uno de los inhibidores. ¿De cuáles inhibidores? Paroxetina, sertralina, citalopram, abajo, fluoxetina, fluoxamina y este que es nuevo, similidina. Entonces tenemos una proyección de cada uno de ellos dentro de la cavidad del transportador. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que, si bien es cierto, se adoptan, o adoptan, mejor dicho, una conformación distinta en cada caso, no obstante, hay interacciones conservadas. Por lo tanto, estamos ante un farmacóforo de tipo geométrico para cada uno de ellos. ¿Dónde? Vean cómo se repite en el caso de paroxetina y en el caso de fluoxetina la interacción de pie stacking entre uno de los anillos aromáticos del fármaco y cirosina 176. Entonces ahí tenemos una interacción de pie stacking. En el caso de los compuestos que están acá a la derecha, vemos que en sertralina y en citalopram el pie stacking es establecido con la fenilalanina 335 y uno de los anillos aromáticos, ya que aquí la proyección no nos acompaña mucho, pero aquí hay un anillo y estamos viendo una interacción de pie stacking. Lo mismo acá, aquí también se ve que hay un anillo y esto está estableciendo ahí un pie stacking con la fenilalanina 335. En los dos de aquí abajo no se ve de manera notable dichas interacciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la fluoxamina como solo tiene un anillo aromático, queda un poco lejos, si ustedes se fijan, de la tirosina 95 que es un residuo aromático adicional que está un poco más retirado. no alcanza a hacer un pie stacking adecuadamente, lo que sí hace con isoleucina, alanina y alanina, con estas dos alaninas y esa isoleucina, son interacciones de contacto hidrofóbico. Acá tenemos un anclaje hidrofóbico y finalmente, todos ellos son capaces de establecer una interacción de puente de hidrógeno y salina con el aspartico 98. el ácido aspartico negativo puede establecer una interacción con un nitrógeno positivo, ya sea que esté ciclado o que sea parte de una cadena. ¿Ok? Entonces aquí vemos una interacción iónica y al mismo tiempo de puente de hidrógeno cuando el NH proyecta el protón hace un oxígeno del aspartato que aquí está representado por este signo menos solamente para simplificar la imagen. ¿Ok? Pero el protón es dado como dador de puente de hidrógeno por el fármaco. El fármaco proyecta un protón hace un oxígeno del aspartato y al mismo tiempo la interacción iónica favorece dicho anclaje. Si se fijan las moléculas que están arriba que sería paroxetina, sertralina y citalopram tienen los mejores valores de constante de afinidad K sub i. O sea, en aquellos donde tenemos el pie stacking y la interacción con aspartato tenemos los mejores valores de K sub i. 0,1 0,3 1 y finalmente la fluxetina aquí abajo 1. En aquellos donde se pierde el pie stacking como sería la fluvoxamina y la similidina ¿qué es lo que pasa? Los valores de K sub i aumentan. ¿Y qué significa eso? Que la afinidad baja. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo interacciones favorables de anclaje ligando proteína. ok En base a esto se puede plantear como farmacóforo geométrico que era lo que les estaba comentando recién lo siguiente una región una región que se va a llamar zona P1 como vemos acá con este círculo de color rojo donde tiene que ir un átomo capaz de establecer la interacción de puente de hidrógeno y salina con el aspartato 98 o sea aquí tenemos que dentro de este espacio dentro de este radio por así decirlo tiene que haber un nitrógeno protonable en otras palabras un nitrógeno primario secundario terciario eso no importa primario secundario tercero pero no cuaternario segundo en la parte de aquí a la izquierda vemos otro círculo que está un poco diluido el color pero aquí hay un pequeño círculo de color amarillo separado a cuatro ánctromes de distancia del elemento farmacofórico P1 bueno este círculo dice que acá en esta zona tiene que ir un anillo aromático un anillo aromático capaz de establecer una interacción de tipo P-Stacking con quien con tirosina 176 adicionalmente si tenemos un segundo anillo como en la mayoría de los casos dicho anillo debe estar a 3,6 ánctromes de distancia del elemento farmacofórico P1 el nitrógeno protonable para que pueda hacer una interacción de P-Stacking primordialmente con la tirosina 96 con la tirosina 96 o si es que está un poco desplazado hacia abajo con la fenil alanina 335 o sea estamos viendo en base a esto que tenemos que tener mínimo un anillo aromático idealmente dos y finalmente aquí abajo se muestra una región H1 que corresponde a una región hidrofóbica o sea en esta zona de acá podemos tener cadenas alquílicas o anillos adicionales que pueden establecer interacciones de contacto hidrofóbico con residuos como isoleucina con residuos como la misma fenilalanina que se muestra acá o bueno no se muestra en esta zona pero delante habíamos en el 3D las balinas que estaban también ahí en la cercanía y eso lo único que va a hacer es un anclaje hidrofóbico menos fuerte desde el punto de vista de la interacción pero también favorable para un adecuado acomodamiento del fármaco en la cavidad entonces como podemos ver es una región grande no es una región pequeña las distancias en promedio son en torno aproximadamente a 3,6 angstrom un poco más ok 3,6 3,8 angstrom de separación entre los elementos del farmacóforo que hemos definido entonces con esta información uno ahora puede diseñar nuevos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y así es como se trabaja hoy en día y se proponen nuevas cosas ok para economizar tiempo y recursos ejemplo estas dos moléculas que están acá son propuestas novedosas relativamente recientes de nuevos compuestos que tienen esta capacidad inhibidora del transportador todavía no son fármacos son moléculas experimentales ya la molécula de la izquierda molécula 1 la de la derecha molécula 2 y nótese cómo cumplen estos elementos que acabamos de decir tienen dos anillos aromáticos y se sabe que esta es una representación plana obviamente se sabe que pueden establecer el pie stacking con tirosina 176 con tirosina 95 y por otra parte tienen este nitrógeno protonable este es un terciario un nitrógeno terciario este de acá es un nitrógeno secundario capaz de establecer una interacción con ácido aspartico 98 de tipo puente hidrógeno y al mismo tiempo interacción salina energéticamente hablando la interacción de puente hidrógeno es más favorable que la interacción salina ahora yo quisiera aquí señalar algo si que a ustedes se les preguntara comparar estas dos moléculas y proyectar cuál de las dos eventualmente sería mejor la 1 o la 2 muy probablemente la 1 sería mejor ya ustedes dirán pero cómo si la 2 está rigidizada sí pero hay algo hay algo ahí trascendental y es el hecho que la basicidad del nitrógeno anilínico este que sale para afuera del benceno es mucho más baja que la basicidad del nitrógeno terciario por lo tanto el grado de protonación que va a experimentar el compuesto 2 es mucho menor que la protonación que experimenta el 1 ¿por qué? porque como está conjugado por resonancia con el benceno se protona mucho menos entonces esta interacción en realidad va a perdurar menos a través del tiempo o va a ser más breve por así decirlo ¿por qué? por el grado de protonación de la molécula entonces es de esperar que la molécula 1 tenga mayor afinidad que la molécula 2 ahora otro problema que tiene la molécula 2 es que nosotros quisiéramos ahora escalar uno de estos ya a ensayos clínicos el problema es que la molécula 2 tiene acá si ustedes se fijan en la conexión del anillo que va hacia la tirosina un centro quiral por lo tanto sintéticamente tendríamos que darnos el trabajo de hacer síntesis en antio selectiva para poder determinar cuál de los dos en antiómeros es el más afín porque no van a ser igual de afines ¿por qué? porque un enantiómero va a acoplar mejor el anillo aromático hacia la tirosina que el otro este centro quiral va a ser clave para eso entonces en base a esos elementos ya uno puede pensar e ir un poco más allá de lo que está viendo de manera predictiva ustedes ya pueden comparar y discriminar en base a este sencillo análisis si es que se les pide una comparativa de dos moléculas nuevas poder decir cuál tendría mejor proyección que otra y por qué ah y bueno lo último perdón ahí no lo mencioné pero lo que se menciona lo que se destaca acá en color celeste esto que estamos destacando acá en color celeste no es más que regiones de contacto hidrofóbica ¿ok? este anillo de tipo tetrahidro pirano este anillo tetrahidro pirano está estableciendo interacciones de tipo hidrofóbicas lo mismo este anillo de benzeno que hace el pie stacking pero como tiene también un cloro acá y es un anillo hidrocarbonado también hace interacciones hidrofóbicas con otros residuos entonces en resumen la cavidad del transportador es una cavidad grande es una cavidad hidrofóbica con anillos aromáticos para hacer pie stacking y un residuo de aspartato clave para la unión mediante puente de hidrógeno e interacción iónica número 2 inhibidores selectivos de la recaptura de noripinifrina aquí pasa algo bien curioso porque tenemos nuevamente diferencias y hay dos grandes grupos estructuras tricíclicas rígidas que son los que están arriba y estructuras con mayor libertad conformacional como las que se muestran aquí abajo excepto la primera que forma parte del primer grupo que no quedó acá por un tema de espacio ahora si se fijan las estructuras rígidas se parecen muchísimo a los antidepresivos tricíclicos muy muy parecidos donde vamos a tener dos anillos aromáticos conectados por un tercero que no necesariamente es aromático el anillo que está acá en el centro mucho cuidado con esto por favor no es aromático el anillo que está acá en el centro en el caso de protriptilina tiene un carbono sp3 acá en el caso de nortriptilina tenemos dos carbonos sp3 entonces no es un centro aromático el que está acá en el centro y en el caso de maprotilina es un sistema de tipo bicíclico en todo ello incluyendo la mosapina que se muestra abajo la forma del sistema tricíclico es la famosa conformación de mariposas o sea el sistema tricíclico está curvado el sistema tricíclico está curvado y de hecho se sabe que hay cierto margen de tolerancia para el ángulo de curvatura no da lo mismo el ángulo con el cual el sistema se comience a curvar hay un rango ok que más adelante me parece que está mencionado pero si es muy agudo no sirve y si es muy plano tampoco ok entonces hay un margen de tolerancia para el ángulo que tiene que haber en este sistema tricíclico la única diferencia de los que están acá arriba con por ejemplo la mosapina es que los de arriba tienen la cadena protonable nitrógeno protonable que puede ser secundario o terciario lo tienen libre mientras que el de abajo el nitrógeno protonable mucho cuidado que es el nitrógeno hiperacínico distal secundario está ciclado otros inhibidores selectivos de la recaptura de noripinefrina son reoxetina nisoxetina y atomoxetina por favor no lo vayan a confundir con fluoxetina porque como terminan en cetina ya uno tiende a asociarlo inmediatamente con algo que es igual que la fluoxetina o sea inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina no así que retener estos nombres por favor insisto no los vayan a confundir estructuralmente son además estos tres últimos muy parecidos a la fluoxetina lamentablemente ya la revooxetina la nisoxetina la atomoxetina son muy muy parecidos ahora fíjense en lo siguiente este de acá dice S,S revooxetina y eso es porque tiene dos centros quirales que vamos a marcar ahí ambos de configuración S ok por eso dice S,S mientras que la nisoxetina se estaría vendiendo como mezcla roacémica y la atomoxetina como en antiómero puro y tenemos nuevamente el mismo patrón muy parecido lo cual significa que el transportador de norepinefrina es muy parecido tridimensionalmente hablando y el transportador de serotonina son muy similares y claro que lo son porque la la norepinefrina es muy parecida estructuralmente a la serotonina es finalmente un sistema aromático con una cadena de etilamina el otro es un indol con una cadena de etilamina entonces son parecidos por lo tanto el transportador también es parecido y por eso que los farmacóforos para estos inhibidores sobre todo los tres últimos es muy similar a lo que estábamos viendo recién no confundir por favor en la prueba tengan cuidado cuando hablamos de fármacos SNRI son inhibidores de la recaptura de norepinefrina es la norepinefrina o noradrenalina que es lo mismo el neurotransmisor excitatorio a nivel cerebral no es la adrenalina la adrenalina es la hormona liberada o epinefrina es la hormona liberada por las glándulas superrenales así que cuidado no es transportador de epinefrina es transportador de norepinefrina ahora dicho sea de paso la norepinefrina no es el único neurotransmisor excitatorio que tenemos en el cerebro uno de los principales es el glutamato ni siquiera es la norepinefrina sino que el glutamato es uno también de los principales en el año 2008 se reportó cuál era la relación estructura actividad fíjense aquí dice bueno esto fue publicado en biorgánica en medicinal chemistry letters una revista de alto impacto en estas temáticas de diseño de fármaco dice estructura de las series de lili o sea este lili es un laboratorio farmacéutico con las características claves señaladas o etiquetadas aquí tenemos el nitrógeno protonable APH fisiológico y dos anillos aromáticos B y C dice letra A dice una característica de amina típicamente secundaria para la actividad neto o sea inhibitoria del transportador de norepinefrina a eso se refiere o sea que para que inhiba el transportador de norepinefrina típicamente o sea no siempre pero la mayor parte de las veces la amina es de tipo secundaria mientras que cuando veíamos para el caso de la de la serotonina no era obligatorio que fuera secundaria podía ser primaria o hasta terciaria pero nunca cuaternaria letras B y C fíjense B que sería el anillo aromático que está conectado al oxígeno el anillo conectado al éter dice anillo aromático controla la selectividad entonces hasta donde sabemos un anillo aromático que esté conectado a un oxígeno va a controlar la selectividad selectividad por quien por el transportador de norepinefrina o por el transportador de serotonina a eso se refiere y C el anillo que está alejado del éter por así decirlo dice sitio hidrofóbico usualmente aromático si porque se prefiere usualmente aromático para que pueda hacer si es que se acomoda apropiadamente otro pie stacking si no lo puede hacer no importa establece los contactos hidrofóbicos con los residuos de valina que habían en la cavidad entonces de esa manera tenemos establecido que con estos elementos podemos controlar dependiendo de lo que vayamos conectando una afinidad mayormente de tipo serotoninérgica o una afinidad mayormente norepinefrina bueno y aquí están las estructuras con los distintos sustituyentes de lo que ya acabamos de mencionar ya voy a maximizar lo que más puedo tratar de hablar en este mismo estudio se llegó a un tipo de molécula genérica como la que se ilustra a la derecha en este estudio se propone como nuevos candidatos de tipo inhibidores de transportadores así a nivel genérico moléculas como las que estamos viendo acá un benceno conectado a un ciclopentano y eso conectado por un éter a un anillo aromático entonces ya veíamos nosotros de que este anillo aromático acá arriba el que tiene el grupo R era el anillo aromático que modulaba la selectividad por el transportador de serotonina o de norepinefrina por otra parte si queríamos que esto fuera más bien regulado o mejor dicho si que tuviera mejor afinidad por el transportador de serotonina el nitrógeno daba lo mismo lo que fuera pero si queríamos que fuera más bien norepinefrínico el nitrógeno de preferencia tenía que ser secundario o sea con un solo R y un NH los resultados son los que vemos acá donde están los distintos grupos R1 R2 y R y la afinidad por el transportador de norepinefrina la afinidad por el transportador de serotonina y esto que se muestra acá DAT es la afinidad por el transportador de dopamina entonces tenemos transportador para todos los grandes neurotransmisores norepinefrina serotonina y dopamina lo primero que vamos a concluir es que prácticamente todos los derivados aquí están los controles esto 1, 2 y 3 son las moléculas de referencia que se miden para comparar en ningún estudio uno mide solo lo nuevo siempre hay que comparar con lo viejo con lo ya existente para ver si nuestros compuestos son mejores peores son masivos que pueden aportar fíjense que prácticamente todos son muy malos inhibidores de la recaptura de dopamina y eso aplica prácticamente para todas estas familias de moléculas que estamos estudiando son muy malos como inhibidores de la recaptura de dopamina por lo tanto son mas selectivos por norepinefrina y serotonina fíjense en lo siguiente a menor valor a menor valor esto está en escala nanomolar aquí abajo dice hice 50 en nanomolar a menor valor mayor afinidad por eso que vemos que la fluoxetina nótese el compuesto 3 lo estoy marcando acá tiene un valor menor en CERT eso significa de que tiene mayor afinidad como compuesto inhibidor del transportador de serotonina eso es CERT ok que viene del inglés transportador de serotonina ok mientras que la atomoxetina que les mencioné recién que se parece mucho a y la afluxetina también que se parece mucho a la fluoxetina estructuralmente sin embargo fíjense la atomoxetina y el segundo también tiene mucha mayor afinidad porque el valor es menor en el transportador de norepinefrina entonces estamos concluyendo de que son selectivos o por un transportador o por el otro y podemos calcular cuál es la tasa de selectividad dividiendo un valor por el otro ok entonces por ejemplo para el primer caso si yo divido ya 180 lo voy a dividir en 5 no es cierto eso da 36 eso significa de que es 36 veces más afín más selectivo por el transportador de norepinefrina y el segundo el segundo va a dar una tasa mucho mayor 2000 dividido 47 me da 43 aproximadamente ok o sea es más de tiene una selectividad 40 veces mayor por la por el transportador de serotonina que por el transportador de norepinefrina son selectivos entonces ¿qué podemos concluir? ¿se podrían administrar eventualmente juntos? claro que sí podría ser una estrategia en algunos casos habría que hacer estudios clínicos para evaluar la efectividad en vivo pero pero al menos desde el punto de vista nada más que farmaco químico por así decirlo tiene sentido porque unos son más afines por un transportador otros por otros por lo tanto podríamos administrar terapia combinada podríamos tener terapia combinada porque así estaríamos apuntando a dos targets distintos y por lo tanto lograríamos reducir el tiempo de de latencia que hay en los fármacos posibles problemas incremento de los malestares los efectos adversos secundarios que ya vimos y mucho cuidado con el famoso síndrome serotoninérgico son cosas a considerar bueno si ustedes se fijan ahora si empezamos a ver acá desde el punto de vista de los compuestos de tipo cis y los compuestos de tipo trans ¿a qué nos referimos con esto de cis y trans? cis y trans se refiere a la disposición de el oxígeno y el nitrógeno cis si es que están mirando para la misma cara porque como este sistema es simétrico me da lo mismo describir acá la estereoquímica si están para la misma cara sería cis si están en cara opuesta uno para arriba y el otro para abajo sería trans entonces ¿qué podrían decir ustedes así a grandes rasgos si ustedes dieran nada más que esto así abuelo de pájaro como se dice respecto a los cis con los trans bueno si ustedes son bien puristas y observadores se van a dar cuenta que la mayoría de los compuestos de tipo cis en términos generales tienen muy poca afinidad por noripinefina mientras que trans si tienen una mejor afinidad por el transportador de noripinefina entonces comparando distintos compuestos o distintas familias podemos llegar a conclusiones estructurales bastante interesantes ok conclusiones y análisis que eventualmente yo les puedo pedir en la prueba así que estas tablitas están ahí así como aportando puros números inservibles o aparentemente inservibles mucho cuidado porque pueden ser evaluados ya para que ustedes piensen y razonen un poco comparando comparando qué característica qué particularidad es relevante para la afinidad por ejemplo si se les pudiera comparar estos dos solamente el 13b y el 13c que tienen de distinto estructuralmente la diferencia es que uno tiene un cloro y el otro tiene un metoxi ¿dónde? en posición para en este anillo porque dice 4 cloro y 4 metoxi ¿y cuál fue la diferencia? bueno de que al cambiar el cloro por metoxi la afinidad por cert se reduce aproximadamente 3 veces pasamos de 50 a 130 o sea estamos viendo que la presencia de un cloro en este caso para cuando es reemplazado por metoxi es mucho mejor es mucho mejor tener un halógeno que tener un metoxi en posición para etcétera otra tabla del estudio pero de otra familia completamente distinta ¿cuál es la diferencia de estas nuevas moléculas propuestas con respecto a lo anterior? estas son otras familias de fármacos antidepresivos experimentales donde en vez de tener un sistema simétrico como el que ya vimos con el anillo de 5 esta vez lo tenemos con un anillo de 6 ya el anillo de 6 y por eso se llaman ariloxetralinas el benzeno conectado a este ciclohexano es el sistema tetralínico ¿de dónde viene ariloxi? acá arriba hay un anillo aromático conectado a un oxígeno ariloxi tetralina la tetralina puede estar en esta disposición 1.3 o en esta disposición 1.4 y de nuevo vemos que rápidamente abuelo de pájaro son muy malos como inhibidores del transportador de dopamina perfecto por lo tanto van a ser más selectivos por y aquí ustedes si comparan rápido este asunto a qué conclusión van a llegar que todos ellos en términos generales desde el 22 hasta el 29 o sea independiente de la posición 3 o de la posición 4 son preferentemente inhibidores de la recaptura de norepinefrina por lo tanto la posición en 3 o en 4 del grupo amino y el grupo oxígeno no afecta mayormente la selectividad esa es la conclusión importante que podemos sacar de esta tabla porque como pueden ver si pasamos de 3 a 4 no hay un cambio significativo en cuanto a que se vuelva más afín por serotonina sino que son todos ellos mayormente porque sus valores son menores acá son todos mayormente inhibidores del transportador de norepinefrina notese que todos los valores son 15 50 concentración inhibitoria 50 expresado en escala nanomolar ¿qué hay de la conformación de todas estas moléculas estudiadas y en términos generales tanto de los inhibidores de un transportador como de otro ya les mencioné que adoptan esta conformación de tipo mariposa muy típica en el caso de los tricíclicos ¿qué pasa con los que no son tricíclicos? también adoptan dicha disposición y dicha disposición en términos técnicos se llama disposición pseudoaxial del grupo ariloxi o sea el grupo ariloxi el anillo aromático conectado al oxígeno esta es una superposición de atomoxetina de revoxetina y del compuesto 22 que era uno de los que estaba anteriormente en la tabla como podemos ver todo ello estructuralmente se quiebran en el espacio no son planos y adoptan esta disposición tipo mariposa donde el sistema ariloxi es pseudoaxial eso significa perpendicular por así decirlo al sistema aromático que está aquí abajo que puede ser un sistema de tipo aminotetralínico o bien un sistema que no sea tetralínico como los que están descritos en color gris claramente entonces vemos esta disposición de mariposa donde los anillos que están a un lado y al otro quedan torcidos en una disposición perpendicular entre ellos que hay de los agentes híbridos hablamos de un compuesto de acción híbrida cuando el compuesto es de acción no selectiva inhibidores selectivos de la recaptura de norepinefrina y serotonina son moléculas por lo tanto que tienen buena afinidad inhibiendo a ambos transportadores ¿qué ventaja tendría esto respecto a administrar dos moléculas distintas? bueno muchas porque el paciente solamente tiene que ingerir un fármaco y la probabilidad de que se le olvide combinarlos es mucho menor solamente está ingiriendo un fármaco con acción dual y por otra parte que se piensa que puede reducir los efectos adversos en vez de estar mezclando dos moléculas distintas destaca dentro de esta familia el primero que está acá que es la benlafaxina la benlafaxina tiene este patrón de un anillo aromático una cadena y un nitrógeno protonable el otro anillo que está acá mucho cuidado es un ciclohexano ese no es aromático la duloxetina en cambio tiene aún el patrón de tipo aril oxi o sea tenemos un anillo en este caso aril de naftaleno oxígeno y finalmente el anillo aromático en el caso de la duloxetina este anillo que ustedes ven acá azufrado es un es un anillo de tiofeno a ver un segundo para destacarlo y este anillo que está ahí ese tiofeno que vemos ahí es un anillo isóstero de benzeno el tiofeno es isóstero de benzeno por lo tanto a partir de duloxetina si uno quisiera hacer un reemplazo para probar algo nuevo podríamos cambiar el tiofeno por benzeno y probablemente no pasaría nada este de acá es un poco más extraño el cis milnasipran que es un compuesto donde también hay un anillo aromático una cadena y un nitrógeno primario ahora todo lo que sobra para acá que sería el sistema de tipo dietilamida todo este fragmento dietilamídico no es protonable el nitrógeno protonable sigue siendo el nitrógeno primario que vemos acá por lo tanto este es el que debe establecer la interacción con el residuo de aspartato bien como este tema es relevante el hecho de tener una molécula de acción dual hoy en día hay esfuerzos mayores en esta temática no solamente en antidepresivos sino en muchos otros campos farmacológicos donde se están buscando moléculas duales que sean capaces de actuar en dos targets al mismo tiempo ahora mucho cuidado no es que la molécula se estire y se conecte a ambas proteínas al mismo tiempo eso es imposible esta es una cuestión estadística uno no está consumiendo una molécula sino que miligramos ahí van millones de moléculas entonces algunas inhiben al transportador de noripinefrina y otro porcentaje al transportador de serotonina y así vamos consiguiendo el efecto combinado bueno note esta publicación dice acá 1 2 fenoxifenil metanaminas SAR SAR significa relación estructura actividad de su sigla en inglés dice SAR de inhibidores de la recaptura duales de serotonina y noradrenalina estabilidad metabólica y afinidad general esto es algo que hoy en día se hace sí o sí cuando se estudian nuevos medicamentos que es evaluar ¿cuál es la afinidad de las moléculas nuevas por el HER o HR H viene de humano y HER es una sigla que abrevia un transportador de potasio que hay en el corazón cuando la molécula inhibe a dicho canal se producen arritmias cardíacas y por lo tanto hay cardiotoxicidad es por lo tanto ese HER un antitarget cualquier fármaco por muy bueno que sea pero que tenga afinidad HER no puede ser fármaco lamentablemente uno de los problemas que este tipo de proteína HER es bastante promiscua puede enlazar muchos motivos estructurales distintos por eso que siempre hay que hacer una evaluación para ver si es que la molécula lo inhibe y produce cardiotoxicidad acá está el tipo de molécula estudiada en este artículo donde lo que tenemos es un farmacóforo dual o sea estamos diciendo un farmacóforo que inhibe repito ambos transportadores con igual selectividad con muy buena afinidad químicamente hablando lo que cambia en estas moléculas propuestas respecto a lo que estábamos viendo recientemente es que el conector entre ambos anillos de benceno ha sido drásticamente acortado ahora ambos anillos de benceno o anillos aromáticos en general están conectados directamente por un oxígeno de tipo éter recuerden que en el caso anterior después del oxígeno venía un carbono muchas veces quiral y después de ese carbono quiral venía un benceno o venía algo más y un benceno o un anillo aromático desde el punto de vista de los grupos funcionales ¿qué cosas podemos conectar? el nitrógeno protonable sigue siendo un nitrógeno repito protonable secundario específicamente en este caso ¿por qué secundario? porque al ser secundario se conseguía una mayor afinidad por el transportador de noripinefrina y por otra parte al ser secundario tampoco era algo relevante para la afinidad en el transportador de serotonina las funciones que podemos conectar a los anillos aromáticos son funciones polares en el anillo que está nitrogenado a la distancia como amidas nitrilos y sulfonamidas y funciones lipofílicas como cloro y metoxi en el anillo que está lejano al del nitrógeno entonces vamos a tener que el anillo que tiene cloro y metoxi en posición R1 va a ser el anillo que se va a anclar a la zona hidrofóbica donde están las valinas y alaninas y cualquier otro aminoácido hidrofóbico de la cavidad del transportador mientras que el anillo que contiene la cadena nitrogenada va a ser el anillo que va a establecer la interacción de piestacking con las tirosinas y fenilalanina alanina bien esos grupos que acabamos de ver están dentro de los más relevantes lo que vamos a hacer ahora yo les voy a mostrar algunos patrones estructurales adicionales de nuevas familias porque en realidad son muchas así que no se vayan a confundir por favor pero vamos a ir destacando lo más trascendental solamente las que les mostré recién y donde nos detuvimos más tiempo son las más importantes los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina bueno la semana pasada ya hablamos de los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores duales de perdón los inhibidores selectivos también de noripinefrina y los inhibidores duales de noripinefrina y serotonina ¿qué hay de las otras combinaciones que se han probado hasta el momento? por ejemplo inhibidores selectivos de la recaptura de noripinefrina y dopamina ¿ok? ahora pasamos a una cuestión dual en todos los ejemplos que habíamos visto de Nante veíamos que esas moléculas que yo les mostraba no tenían buena actividad como inhibidores del transportador de dopamina bueno en estas moléculas que si tienen actividad como inhibidores del transportador de dopamina y aquí estoy mostrando bupropión y radafaxina la particularidad es que son de menor tamaño muy probablemente y lamentablemente no tengo una imagen del transportador de dopamina pero muy probablemente el sitio ya el poro del transportador del transportador de dopamina es más pequeño que el de noripinefrina y el de serotonina no tenemos muchos elementos farmacofóricos comunes solamente decir que hay un anillo aromático y un nitrógeno protonable APH fisiológico donde este nitrógeno secundario y en el caso de aquí abajo radafaxina que dice que es el metabolito se hidróxido de bupropión tenemos que el nitrógeno es de tipo secundario número 5 ahora la pregunta es si queremos un antidepresivo solamente podemos inhibir la recaptura no ya vimos en diapositivas también pasadas que hay muchos puntos que pueden servir de target y un ejemplo es esta otra estrategia combinada inhibidores de la recaptura de serotonina y al mismo tiempo agonistas parciales agonistas parciales de qué de serotonina antes de ver la estructura y hacer algunas menciones de esto fíjense esta molécula vila sodona dice acá un nuevo antidepresivo introducido en Estados Unidos de tipo fenilpiperacina benzofurancarboxamida estructuralmente relacionado a trazodona y erilprasol dice el cual combina inhibición de serotonina o sea del transportador de serotonina con una segunda propiedad agonismo parcial cuando hablamos de agonismo parcial nos referimos a que este compuesto no desencadena el 100% de respuesta en dicho receptor en el 5-HT1A como lo hace la serotonina endógena o sea si la serotonina endógena hace que el receptor se active en un 100% el agonista parcial logra una activación menor en un 80% en un 50% etc. por lo tanto la respuesta intracelular la liberación por ejemplo de un segundo mensajero como AMP cíclico es a una tasa menor es por lo tanto un agonismo podríamos llamarlo un agonismo un agonismo light un agonismo suave entonces la estrategia acá repito es inhibir el transportador CERT y al mismo tiempo agonismo parcial 5-HT1A ahora se ha visto que la combinación de ambas actividades aumentaría las propiedades antidepresivas y tolerancia o sea menos efecto adverso por lo visto en algunos pacientes el log P es 4,4 o sea es una molécula altamente lipofílica y en la posición 6 se metaboliza a 6-Hidroxipilazodona que es un metabolito activo ok la hidroxilación del anillo aromático en esta posición genera un metabolito activo químicamente hablando primero tenemos un anillo indol y un isóster de indol segundo hay una cadena alquílica y un nitrógeno protonable o sea esto imita en cierto sentido a la estructura de quién a la estructura de la serotonina la misma serotonina ¿cómo es el anclaje dentro del receptor y dentro del transportador? es distinto claramente no se va a orientar de la misma manera porque además estamos hablando de proteínas distintas desde el punto de vista del anclaje lo más probable es que esto entre de manera 100% vertical tanto en el receptor acoplado a proteína G que es el 5HT1A como en el transportador CERT porque la distancia de un extremo a otro es muy larga o sea si contamos de un lado a otro hay más de 10 átomos y por lo tanto eso nos da fácilmente más de 4 ánctrons de distancia de un extremo a otro o sea la molécula en otras palabras no cabe atravesada lo más probable es que esta molécula ingrese de manera vertical dentro de la cavidad estableciendo las interacciones que implicábamos aunque Vilasodona es el único agente aprobado para estas dos acciones combinadas la inhibición de CERT combinada con agonismo parcial 5HT1A ha sido adquirida en el pasado adicionando antipsicóticos atípicos con acciones agonistas parciales 5HT1A como quetiapina o varil parasol a un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina o de la recaptura de noripinefrina este mismo perfil de acción puede ser adquirido también potenciando un inhibidor de transportador con el agonista parcial 5HT1A buspirona sin embargo esta combinación no es idéntica ya que buspirona y su metabolito activo 6 hidroxi buspirona son agonistas parciales más débiles que pilasodona o sea lo que se está diciendo acá que podemos combinar un agonista parcial 5HT1A con un inhibidor de la recaptura de serotonina o de noripinefrina pero lo que se concluye es que la eficacia de dicha combinación por ejemplo de buspirona que es un agonista parcial 5HT1A con por ejemplo fluoxetina la mezcla es menos eficaz que la administración única de bilasodona eso es lo que se está diciendo ¿ok? ¿por qué? porque el agonismo parcial de buspirona es más débil que el agonismo parcial que genera bilasodona en el receptor 5HT1A Número 6 inhibidores de la recaptura de serotonina y al mismo tiempo mucho cuidado acá no se vayan a confundir antagonistas serotoninérgicos pero antagonistas serotoninérgicos ¿de qué tipo en particular? aquí hay dos moléculas que son trasodona y nefasodona nótese dice el prototipo de droga que bloquea receptores 5HT2A y 5HT2C así como también la recaptación de 5 hidroxitriptamina es trasodona esta molécula de acá una fenil piperacin triazolopiridina nefasodona es otro inhibidor de la recaptura de serotonina y antagonista serotoninérgico con robustas acciones antagonista 5HT2A y más débiles propiedad antagonista 5HT2C estas dos moléculas que están acá tienen este efecto dual de inhibir la recaptura de serotonina y al mismo tiempo antagonizar el receptor 5HT2A y el 5HT2C ahora ustedes dirán ¿de qué sirve antagonizar esos receptores? bueno hay que ir y repasar la materia de serotonina porque al antagonizar esos receptores lo que se suprimía era el feedback negativo de la liberación de más serotonina por lo tanto de manera indirecta estamos incrementando la liberación de serotonina al mismo tiempo que estamos bloqueando la recaptura a nivel presináptico ¿ok? químicamente hablando las moléculas se caracterizan por ser estructuras de tipo fenil y peracinas un anillo de benceno conectado directamente a una piperacina y el otro anillo que tenemos acá en el otro extremo donde termina este asunto es un anillo aromático de tipo triazolopiridina o sea triazol el anillo con tres nitrógenos un benceno piridina porque uno de los nitrógenos está dentro del anillo de benceno o sea es como si fuera una piridina si uno lo ve de manera aislada bueno finalmente el punto es que hay dos anillos aromáticos nuevamente dos anillos aromáticos y un nitrógeno en este caso terciario o sea ese patrón es el que le confiere ¿qué cosa? particularmente la capacidad bloqueante del transportador siete antidepresivos noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos específicos a que nos referimos veamos estas dos moléculas que están acá como mianserina y mirtazapina donde la única diferencia estructural entre ambas es que en el caso de mianserina hay un anillo de benzeno acá a la izquierda mientras que ahora tenemos un anillo de piridina cambiamos un CH por un nitrógeno es un isosterismo electrónico mirtazapina la de la derecha es un isóstero de mianserina ese simple reemplazo del grupo CH bueno aquí hay un un error debería decir CH por un átomo de nitrógeno para dar origen a un anillo de piridina tiene un significativo impacto en las propiedades fisicoquímicas farmacocinéticas y mecanismos de acción note semidanserina es un inhibidor potente del transportador de noripinefrina ok entonces tiene un efecto como inhibidor del transportador de noripinefrina mientras que mirtazapina tiene efectos casi descartables en el transportador cambiar solamente ese CH por un nitrógeno hace que ahora mirtazapina no tenga efecto en el transportador de noripinefrina la eficacia de mirtazapina proviene de aumentar la actividad noradrenérgica y serotoninérgica central o sea está aumentando ambas actividades de neurotransmisores serotonina y noripinefrina a través del bloqueo de los receptores presinápticos alfa-2 adrenérgicos ¿por qué? porque de esa manera al igual que lo que acabo de explicar se bloquea el feedback negativo el feedback negativo particularmente de la liberación de noripinefrina nada más que por cambiar un CH por un nitrógeno la mirtazapina y la miancerina tienen valores de PK-A muy parecidos pero como la mirtazapina tiene un nitrógeno adicional su lipofilia es mucho menor 2,7 versus 3,17 de miancerina tiene una polaridad mayor y desde el punto de vista de los valores de afinidad en PK-I por el transportador vemos acá una afinidad de 5,8 versus 7,1 en valor de PK-I como es PK-I significa que esto es el menos logaritmo de la constante o sea estamos viendo que es mucho mayor a mayor valor numérico de PK-I mayor afinidad por eso que mi ancerina tiene mayor afinidad más de 12 veces la afinidad que tiene mirtazapina por el transportador de noripinefrina a mayor número en PK-I mayor afinidad y favorece o estimula la liberación de serotonina mirtazapina sí miancerina no mirtazapina es también un potente antagonista de los receptores 5-HT2 y 5-HT3 y no exhibe actividad significativa 5-HT1A y 5-HT1B ahora anótese lo siguiente muestra algunas propiedades anticolinérgicas y produce efectos sedantes y además de hipotensión ortostática o sea la persona experimenta mareos al ponerse de pie cuando hablamos de efectos sedantes nos referimos a que esta molécula tiene actividad antagonista H1 a nivel cerebral lo cual produce somnolencia su efecto antidepresivo es comparable a los antidepresivos tricíclicos y puede ser mejor que alguno de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina por lo tanto este tipo de moléculas como la mirtazapina y la medanserina estarían prohibidas en pacientes con problemas cardiovasculares inmediatamente porque ya al decir que tiene propiedades anticolinérgicas quiere decir que van a tener cierto perfil de antidepresivo tricíclico clásico estos son tetracíclicos ya pero pero estamos viendo de que tiene actividad anticolinérgica por lo tanto debería ser eliminado o omitido en pacientes con problemas cardíacos ahora por otra parte con el fin de eliminar este efecto sedativo causado por la actividad antagonista H1 es que se hizo una modificación química a la molécula de medanserina y lo mismo se podría hacer en cierto modo a la molécula de mirta zapina la única diferencia cuál sería que la mirta zapina acá tiene un nitrógeno al ciclar esta estructura al añadirle un ciclo adicional vamos a tener una estructura todavía más rígida pero donde lo que va a cambiar es el ángulo de la conformación de mariposa la medanserina se caracteriza por ser un antagonista 5HT2 ya lo dijimos alfa-1 adrenérgico y H1 distamina y aquí donde está el problema porque al antagonizar este receptor a nivel cerebral producimos ese tremendo efecto de somnolencia bueno se descubrió que al ciclar esta posición es como que ustedes de alguna manera están complicando la estructura pero están arqueando la molécula o sea si ustedes añaden un ciclo más el ángulo va a cambiar al adicionar ese quinto anillo así llegamos a esta molécula experimental que mantiene sus propiedades antagonistas 5HT2 antagonista alfa-1 adrenérgica pero pierde la afinidad H1 estaminérgica ¿por qué? porque primero hay un cambio en el ángulo entonces vamos a tener acá un ángulo phi-1 y aquí un ángulo phi-2 donde el ángulo phi corresponde al ángulo de abertura de los anillos y tenemos que el phi-2 es mayor que el ángulo phi-1 estamos hablando de ángulos que son mayores a 90 grados en ambos casos y lo segundo que se consigue con la adición del quinto anillo es que cambia la orientación del par electrónico lo que va a cambiar entonces es el vector del par electrónico porque acá vemos que el par electrónico en color rosado que se alcanza a distinguir ahí un poco apunta directamente hacia nosotros pero al añadir el quinto anillo vean como ahora se quiebra se apunta hacia otra parte y por lo tanto pierde afinidad H1 histaminérgica entonces esa es la razón de ser porque la inserción de un quinto anillo adicional se traduce en este cambio de afinidad por histamina pero mantiene la afinidad 5H2 y alfa-1 adrenérgica como antagonista por supuesto me parece que esta es la última diapositiva por lo tanto con esto estaríamos terminando con este ejercicio de aplicación estaríamos terminando la materia de antidepresivos vamos a hacer ahora nuestra pausa de 15 minutos y a la vuelta vamos a comenzar a ver en profundidad compuestos gabaérgicos así que a partir de ahora tienen 15 minutos de recreo gracias Gracias. 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 Bien, jóvenes señoritas, empezamos este segundo módulo. Fármacos gabaérgicos, tratamiento de la ansiedad, el insomnio y las convulsiones. Aquí vamos a ver derivados de tipo alprasolam, diazepam, midazolam, etc. Fármacos rearchiconocidos y ampliamente utilizados. Como dice el título, para el tratamiento de la ansiedad, esa es la principal aplicación de este tipo de moléculas. Primero, ¿cómo es la neurotransmisión cerebral en términos inhibitorios y excitatorios? Podríamos decir que hay un equilibrio. Y este equilibrio viene dado por el tipo de neurotransmisores, tanto de tipo inhibitorio como excitatorio. El principal neurotransmisor inhibitorio a nivel cerebral es el ácido gamma-aminobutírico, GABA, como tenemos acá a la izquierda. Nótese que esta estructura es un ácido carboxílico. Ahora, si nosotros numeramos esto, tendríamos carbono 1, carbono 2, 3 y 4. Si hacemos esta misma numeración, pero con letras griegas, a partir del carbono 2, que sería la posición alfa, tendríamos carbono alfa, carbono beta y carbono gamma. Entonces, de ahí viene el término ácido, porque es un ácido carboxílico, gamma-aminobutírico, porque tiene 4 carbonos en total, butírico. Entonces, el GABA es un gamma-aminoácido. Claramente no es un aminoácido estructural de péptidos y proteínas. Esos son los alfa-aminoácidos. Esto es un gamma-aminoácido, porque tiene dentro de la estructura química los dos grupos funcionales, el grupo funcional amino y el grupo funcional ácido carboxílico. El GABA es, por lo tanto, un aminoácido, pero de tipo gamma. En estructura química está como suiterión. Acá está mostrado neutro, pero en realidad está suiterión, o sea, con el NH3+, y el CO2- está como suiterión a nivel cerebral. Es abundante a nivel de cerebro y médula espinal. En la periferia también se encuentra GABA en menor cantidad en algunos órganos, como el hígado, el vaso y los ganglios. Por otra parte, la neurotransmisión excitatoria, principalmente está a cargo del ácido glutámico. ¿Qué es el ácido glutámico, o también conocido como glutamato? Esto es un aminoácido. Si ustedes se fijan, la estructura que tenemos acá es muy parecida a la delgada. Si contamos los átomos de carbono, tenemos a partir del ácido carboxílico. Voy a contar de manera errónea a partir del ácido carboxílico de la izquierda, pero para que ustedes vean la similitud, tendríamos 1, 2, 3 y 4. O sea, también es un gamma aminoácido. Y tenemos un ácido carboxílico adicional. Bueno, en realidad este es un aminoácido estructural, es el ácido glutámico, es el glutamato, valga la redundancia. ¿Cómo están interconectados químicamente? A través de la interconversión que puede experimentar el ácido glutámico por acción de la enzima glutamato de carboxilasa, que lo que hace es retirar de la estructura el ácido carboxílico que tenemos acá, que es un ácido carboxílico de tipo alfa, porque en el carbono alfa tiene un grupo amino y el grupo ácido a él. Entonces, este es un alfa aminoácido donde por decarboxilación se puede convertir en gaba. O sea, ¿qué es lo trascendental de esto? Que este sistema está en equilibrio e interconectado. Mucho neurotransmisor ácido glutámico puede ser transformado por acción de la glutamato de carboxilasa en gaba, el neurotransmisor inhibitorio. Vean qué simple, solamente decarboxilando transformamos a gaba. Y los receptores de gaba son de tres tipos. El gaba A y el gaba C son canales iónicos, particularmente canales de cloruro, por lo tanto permiten un flujo de carga negativa a través del foro. Y el receptor gaba B es un receptor acoplado a proteína G. Ahora, desde el punto de vista terapéutico, los receptores de tipo canal de cloruro, como el gaba A principalmente, son los más importantes para el desarrollo de compuestos de acción ansiolítica. En esta imagen se muestra toda la ruta, o mejor dicho, el ciclo de biosíntesis de gaba y de ácido glutámico. A partir de homocarnosina podemos obtener gaba. Y fíjense lo siguiente, el gaba puede ser oxidado por una gaba transferasa o gaba aminotransferasa, de tal manera que el grupo amino es transferido a la enzima y en dicha posición oxidamos, generando un aldeído inestable, intermediario. Este aldeído puede ser transformado a succinato por oxidación subsecuente. O sea, del aldeído pasamos a un ácido carboxílico, generando como desecho ácido gamma-hidroxibutílico. Por lo tanto, es una reacción de tipo dismutación. Finalmente, el succinato puede ser transformado por oxidación del carbono alfa adyacente a uno de los carboxílicos en alfa-cetoglutarato, el cual posteriormente puede ser aminado y transformado en glutamato. Entonces, lo que vemos acá es que el grupo carbonilo desaparece y en el lugar del grupo carbonilo se inserta un grupo amino. Y el grupo amino, perdón, el glutamato, por decarboxilación, a su vez puede ser transformado en gaba. Entonces, vemos aquí que hay todo un ciclo de producción de los neurotransmisores excitatorios gaba y glutamato. El glutamato hoy en día se utiliza también, no como neurotransmisor, sino como saborizante, podríamos decirlo así. En algunas comidas hay glutamato monosódico y se dice que dicho glutamato es adicionado para generar una sensación más placentera a la hora de comer, una sensación incluso adictiva. Alimentos ricos en glutamato dicen que podrían ocasionar cierta adicción a dicho alimento. Y no es recomendable que lo tengan porque el glutamato, dicho sea de paso en exceso, es neurotóxico. Acá tenemos una imagen de la sinapsis neuronal, genérica, neurona presináptica y neurona postsináptica. ¿Cómo es la señalización? Bueno, a partir de la biosíntesis, cuando se genera el gaba, el gaba puede ser almacenado en vesículas y posteriormente por fusión de membrana liberado. Y cuando es liberado, cruza el espacio intersináptico pudiendo actuar en los canales gaba A, gaba C o en el receptor metabotrópico gaba B, en la neurona postsináptica. Por lo tanto, sabemos, inmediatamente a partir de esta imagen queda claro que los receptores target de acción gabaérgica son receptores de tipo postsinápticos. Receptores gaba, entonces, son receptores de tipo postsinápticos. Bien, tanto el gaba A como el gaba C están asociados a cloruro. Permite el transporte de cloruro. A eso se refiere un canal asociado a cloruro. Permite el transporte de cloruro. El receptor ansiolítico por un tono más es el gaba A. El receptor gaba A es un pentámero formado por cinco subunidades, alfa, beta, gamma, delta, épsilon y ro. ¿Ok? Tenemos que de todas estas subunidades posibles hay distintas combinaciones. O sea, hay distintos subtipos de receptores gaba A dependiendo qué subunidades se combinen para dar origen a dicho receptor. Eso va a depender del tejido en el cual nos encontremos. Hay variaciones de subunidades, pero la función del canal es la misma. O sea, transportar cloruro. Y si transporta cloruro, ¿qué es lo que ocurre? Si transporta cloruro, eso significa que el interior de la célula se hace más negativo y el exterior de la célula se hace más positivo. Por lo tanto, en otras palabras, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo la hiperpolarización de la membrana neuronal. Por lo tanto, lo que ocurre es que este canal, o receptor, como le quieran llamar, porque en realidad la función es transportar cloruro, mantiene hiperpolarizada la membrana neuronal. Esa es su función. Es una función de hiperpolarización. Por lo tanto, es una función que bloquea, corta, suprime la transmisión del impulso neuronal. Y eso es lo que hace el gaba. Y ya vamos a ver cómo el gaba se une a estos receptores, particularmente al receptor gaba A. En el receptor gaba A tenemos distintos sitios de unión, donde se pueden unir moléculas tan disímiles como barbitúricos, algunos esteroides, a los cuales también se les llama algunas veces neuroesteroides por su acción neuronal, benzo y acepina, entre otros. Ya vamos a ver que hay muchas moléculas capaces de unirse al receptor gaba A. ¿Por qué? Porque el receptor gaba A tiene múltiples sitios aloestéricos de unión. Entonces aquí es muy importante esto. Tenemos múltiples sitios aloestéricos. No hay una única cavidad en la cual podemos encajar un único farmacóforo, sino que hay muchos sitios distintos en los cuales podemos enlazar distintas moléculas con distintos efectos. Bueno, por otra parte, a diferencia de los iónicos, el gaba B es un receptor acoplado a proteína G, y lo que hace es regular la liberación de neurotransmisores a través de la regulación de canales de calcio y de potasio. O sea, la señalización a través de este receptor termina finalmente regulando el flujo de iones potasio o el flujo de iones calcio, estimulando la salida de potasio o de calcio hacia el exterior de la neurona. Acá tenemos la estructura. Fijémonos primero en la parte de arriba. Voy a ampliar esa zona. El gaba A, ya lo dijimos, es pentámero, o sea, tiene cinco subunidades. Cinco subunidades. Y a su vez, cada subunidad se caracteriza porque la cadena aminoacídica atraviesa cuatro veces la membrana. Entonces aquí tenemos una ampliación de una subunidad atravesando cuatro veces la membrana, y por lo tanto, tanto el dominio N-terminal como el dominio carboxilato-terminal quedan hacia el extracelular. Esta sería la ampliación de una subunidad. Y aquí intencionalmente están marcados dos círculos con color gris, porque para la activación de este canal es necesaria la llegada de dos moléculas gaba a estos dos sitios. No llega a una. Curiosamente, este canal se activa cuando llegan dos moléculas gaba a estos dos sitios de unión separados que vemos acá en color gris. Una molécula acaba a sitio y el poro se abre y deja entrar cloruro. Si vemos la imagen de abajo ahora, es una representación esquemática, un corte longitudinal del canal, que nos muestra cómo dentro y fuera del canal hay una enorme cantidad de sitios de huecos o cavidades, en las cuales se pueden enlazar distintas moléculas con distinto efecto farmacológico. Tenemos una cavidad aquí bien adentro del canal que enlaza una toxina llamada picrotoxina. Tenemos otra cavidad por fuera que enlaza al diurético furosemida. Al diurético, nótese, furosemida. Tenemos otra cavidad intracelular que enlaza antibióticos como la penicilina. O sea, la penicilina podría tener efecto gabaérgico, claro que sí. Tenemos por fuera una cavidad que enlaza a flumacenilo. Tenemos una cavidad para las benzodiazepinas, nótese, por fuera. Y tenemos una cavidad para los antagonistas de gaba. O sea, las benzodiazepinas, que serían los agonistas gabaérgicos, tienen una cavidad, nótese esto, y los antagonistas gabaérgicos tendrían otra cavidad, no la misma. O sea, no antagonizan en la misma cavidad. Por lo tanto, es un receptor alostérico por excelencia. Está lleno de cavidades alostéricas. Aquí, por el otro lado, también tenemos una ilustración de otros sitios para los barbitúricos, que son moléculas también ansiolíticas, más antiguas que las benzodiazepinas, pero más peligrosas porque pueden producir coma y finalmente la muerte. Los barbitúricos tienen también otro sitio, no el mismo sitio de las benzodiazepinas. O sea, no compiten entre sí. Y también hay sitios para lo que se conoce como neuroesteroides. En la parte de la derecha, ahora, tenemos una visión pedagógica vista desde arriba, de las cinco subunidades del canal de gaba, del gaba A, y vemos que está formado por una subunidad alfa, una subunidad beta, de nuevo la subunidad alfa, de nuevo la beta, y una gama. Son cinco donde está repetida, dos veces la alfa, dos veces la beta, y una gama. Y entre las subunidades alfa y beta está el sitio de unión para un gaba y para el otro lado, para el otro gaba. Cuando ya hay ambos gabas, el receptor se abre y deja entrar cloruro. Por otra parte, el sitio de unión de las benzodiazepinas está entre las subunidades alfa y gama. Y entre medio hay una cavidad que permite enlazar única y exclusivamente benzodiazepinas. Bien, desde el punto de vista terapéutico, ¿en qué trastornos están implicados los receptores gaba A? Bueno, hay varias cosas que podríamos mencionar acá, y sabemos de nuestra experiencia y como farmacéuticos, que en realidad en la práctica no se ocupa este receptor para tratar todos estos problemas, problemas de memoria, de fatiga, de depresión, desórdenes alimenticios. No, pero sí he destacado ahí algunas patologías que pueden ser tratadas eficazmente por agonismo en este receptor, como son la ansiedad, como son la recaída en el abuso de alcohol, o sea, la recaída en el alcoholismo finalmente. Hay muchos alcohólicos que son tratados con largos tratamientos farmacológicos de benzodiazepinas. Muchos alcohólicos para matar, por así decirlo, esa ansiedad, esa desesperación por ir a beber de manera compulsiva, bueno, ese estado anímico de ansiedad puede ser suprimido drásticamente con la administración adecuada de benzodiazepinas. Así que muy importante ya en el caso de los alcohólicos. Y finalmente también para el tratamiento de la epilepsia. Ahora, cuando decimos tratamiento de la epilepsia, nos referimos también a un efecto dosis dependiente. O sea, vamos a tener distintos efectos farmacológicos cuando ocupemos fundamentalmente benzodiazepinas, que son la familia terapéutica más relevante para el canal, el efecto dosis dependiente. A mayor dosis, mayor probabilidad de alcanzar el efecto antiepiléptico. Muy bien. Aquí tenemos ahora la parte química. Vamos entrando a la parte molecular. ¿Cómo son las moléculas que se pueden enlazar al canal GABA? Las benzodiazepinas deben su nombre precisamente a que es un sistema aromático conectado a una diacepina. Pina porque tiene siete vértices y acepina, ace porque tiene nitrógeno, diace porque son dos nitrógenos, benzo porque hay un benzeno, benzodiazepina. Y ya vamos a ver que hay varios elementos farmacofóricos que tenemos que mantener para obtener la actividad ansiolítica. Este es un farmacóforo que se une al canal, al austérico, perdón, a la cavidad austérica de benzodiazepinas. Otras moléculas que se unen a otras cavidades son el etanol, el etomidato, el propofol, el tiopental, o sea, tenemos acá estructuras de, por ejemplo, el isoflurano que es un anestésico, una molécula muy lipofílica, igual que el etanol. Tenemos esteroides como el 5-alfa-pregnanorona. Tenemos el tiopental que es una estructura derivada de tipo barbitúrico, o sea, es un derivado del ácido barbitúrico, por lo tanto tenemos que, esto se debe a que no se están uniendo a la misma cavidad. No están compitiendo entre ellos, dependiendo la familia a la que pertenezcan, es la cavidad al austérica a la cual se unen. Bueno, aquí tenemos más moléculas que son afines al canal GABA, por ejemplo, tenemos ahí la isogubacina. Bueno, ese es un agonista GABA que se ocupa hoy en día para investigación. Tiene muy buena afinidad por el canal, pero se ocupa a nivel farmacológico para investigación. El musimol, que tal vez les puede ser más familiar a ustedes, es un sedativo, pero lamentablemente con efecto alucinogénico. Este compuesto es derivado de un hongo, particularmente de la amanita, la amanita muscaria. El compuesto aislado, ya no como extracto, sino que el compuesto aislado, puro, llegó incluso a fase 1 en la terapia contra la epilepsia. El GABAXODOL, que se muestra a continuación, que sería una lactama, una estructura de tipo amida ciclada, induce sueño profundo y Merck discontinuó sus estudios. O sea, ustedes saben que las benzodiazepinas son buenos inductores del sueño. Bueno, este compuesto GABAXODOL era mejor aún como inductor del sueño. Inducía un sueño tan profundo que al otro día no podíamos despertar a la persona. Y eso, de hecho, es lo que pasa cuando una persona consume una sobredosis de ansiolíticos, una sobredosis de diazepam o cualquiera de estos tipos de moléculas de tipo psicotrópicas. Un sueño profundo. Afortunadamente, la persona no cae en coma letal. Pero una persona con una sobredosis de compuestos psicotrópicos cae en un sueño tan profundo que no es posible despertarla. La única manera de despertarla es administrarle un antagonista GABAérgico para conseguir sacarla de ese sueño, ya no fisiológico, por cierto, de manera farmacológica. De manera inyectable, tendríamos entonces que inyectar un antagonista. Bien, luego tenemos ahí una molécula tóxica, B-U-Culina, que es un alcaloide, compuesto nitrogenado positivo, que lamentablemente, este compuesto no tiene ningún efecto benéfico en el cuerpo humano, sino que es un antagonista GABA, o sea, tiene el efecto contrario a un agonista, tiene el efecto contrario a producir sedación. De hecho, la B-U-Culina produce epilepsia. Si una persona se intoxica con ese alcaloide extraído de plantas, comienza a experimentar convulsiones. Por lo tanto, el compuesto se ocupa para investigación farmacológica como inductor de epilepsia en animales y poder probar moléculas con efecto anti-epico. Abajo hay otra toxina, la picrotoxina, que también es un antagonista GABA y por lo tanto, también produce convulsiones, o sea, aumenta la excitación nerviosa. En algún momento lo ocuparon, esa picrotoxina pura y aislada, como antídoto contra los barbitúricos. Los barbitúricos son agonistas GABA, o sea, inducen también un sueño profundo que puede caer en coma. Esa es la diferencia con los psicotrópicos. Los psicotrópicos no llevan a la persona al coma letal. Los barbitúricos sí pueden llevar a la persona a un coma letal y por lo tanto, en algún momento de la historia se ocupó la picrotoxina como antídoto para esos eventos. La molécula siguiente, el enflurano, es una molécula pequeña, muy lipofílica, alogenada, de tipo diéter, es un anestésico. Hay muchos anestésicos de estructura de tipo diéter, o sea, con dos lados distintos, de tipo éter. Bueno, ese es un anestésico general y se ocupó en el pasado, pero hoy en día ya no se ocupa porque lamentablemente produce paro cardíaco. ¿Ok? Es un anestésico tan potente que finalmente suprime la transmisión nerviosa a nivel cardíaco produciendo paro. El etomidato y el Propofol son anestésicos usados para producir anestesia consciente. O sea, se caracterizan porque el etomidato particularmente elimina la percepción sensorial periférica. La persona es operada, es abierta, es cortada, no siente dolor, pero no pierde la conciencia. Curiosamente, la persona puede estar despierta, pero no sienta absolutamente nada de lo que le están haciendo en la operación. ¿Ok? Entonces, para producir anestesia consciente, un efecto farmacológico bien particular. bueno, acá tenemos otras moléculas un tanto particular, esto porque son de estructura esteroidal, como podemos ver, el pregna norona, alopregna norona y finalmente alotetrahidrodeoxicortisterona. Bueno, todas estas moléculas son de estructura esteroidal derivados del ciclopentano peridrofenantreno y el primero es lo que se conoce como un modulador alostérico positivo, o sea, esto se abrevia PAM, modulador alostérico positivo, o sea, es análogo al efecto que producen las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son, técnicamente hablando, moduladores alostérico positivo porque lo que hacen es estimular el canal, por así decirlo, para que entre el cloruro de la célula y producir la hiperpolarización. La pregna norona en particular además se caracteriza porque tiene otro efecto en un receptor conocido como el receptor de glicina, el receptor GLR o también conocido como receptor GLIR, el receptor de glicina. Y ahí, en particular, en ese receptor actúa como modulador alostérico negativo, NAM. Ahora, ese receptor de glicina lo que hace es mediar respuestas inhibitorias, sobre todo a nivel de la médula espinal. Por lo tanto, tenemos un efecto contrapuesto por parte de la misma molécula. Por una parte, tiene un efecto a nivel de sistema nervioso central cerebral como modulador alostérico positivo tipo benzodiazepínico, pero a nivel de la médula espinal, lamentablemente es un modulador alostérico negativo del receptor de glicina, que es un receptor inhibitorio, pero a nivel de la médula espinal. El segundo que se muestra ahí, cuya única diferencia es que ahora tenemos un compuesto con un hidroxilo con una quiralidad invertida y no tenemos el doble enlace, ese también, esa aloprenonone, es un modulador alostérico positivo también, y finalmente el último también es un modulador alostérico positivo y es más, ya esa corticosterona que está ahí tiene efecto anticonvulsivante. Entonces, sé que esto es un poco extraño ya por cuanto estamos viendo núcleos estructurales bastante alejados de lo que sería la química cerebral, estos esteroides que tienen que ver con el GABA, bueno, de hecho, estos esteroides llegan muy bien al cerebro porque son moléculas altamente lipofílicas y por lo tanto podríamos diseñar a partir de ellos nuevos fármacos de tipo moduladores alostéricos positivos, benzodiazepínicos o mejor dicho pseudo benzodiazepínicos. Por lo tanto, quédense con si queremos tener un buen efecto farmacológico como ansiolíticos, los compuestos tienen que ser PAM, moduladores alostéricos positivos. bien, aquí dice el receptor GABA-A, benzodiazepínico regula numerosas funciones neurológicas, convulsiones, ansiedad y sueño, entre las más importantes. También están los procesos de memoria y aprendizaje. Estudios de mutagénesis, cuando decimos mutagénesis nos referimos a todos aquellos estudios donde se cambia un residuo aminoacídico por otro. ¿Para qué? Para ver cómo cambia la afinidad de una molécula por dicha cavidad. Bueno, estos estudios demostraron que en general las benzodiazepinas se enlazan a determinados aminoácidos en la subunidad alfa-1 y esos son y aquí están destacados en color rojo la histidina, treonina, glicina y valina. Los dos primeros son los que permiten las interacciones polares y los otros dos permiten interacciones hidrofóbicas a menos que la molécula alcance el BAC, o sea, que alcance la cadena peptídica. Ya vamos a ver una imagen de cómo se acomodan estas moléculas dentro del receptor benzodiazepínico. La actividad ansiolítica se debe a su capacidad para regular la actividad fisiológica del GABA en los receptores GABA-A. No se conocen ligandos endógenos para el sitio de unión de las benzodiazepinas. Y eso es muy interesante, o sea, el canal GABA-A recibe dos moléculas de GABA en cavidades únicas y exclusivas, pero esas otras cavidades alostéricas que ya vimos que tienen un montón de cavidades en la cual pueden lanzar muchas moléculas no se sabe qué molécula endógena llega a dichas cavidades y se ha ocupado sin embargo esas cavidades para el desarrollo de fármacos. Aquí ahora tenemos una comparativa de las distintas subunidades y por lo tanto los distintos subtipos de receptores GABA-A. Ahora, aquí yo no los voy a marcarizar como en serotonina donde sí había que conocer los subtipos, los subtipos del 5-HT1, los subtipos del 5-HT2. No, aquí también tenemos subtipos de GABA-A, ¿ok? Y reciben el nombre de las subunidades que se estén combinando para dar origen a dicho canal. No, aquí la verdad es que no nos interesa ya hilar a ese nivel tan tan fino porque no es relevante para efectos de la parte terapéutica. Solamente mencionar que acá está la fila donde tenemos los compuestos y dice benzodiazepina y se nombran varios, después dice no benzodiazepina y aquí hay algo relevante. Estas tres moléculas que están aquí abajo, a ver, voy a ampliar un poquito esto, esas tres moléculas se confunden por lo general con benzodiazepinas hoy en día. Se confunden con el diazepam, el alprazolam, etcétera, pero no lo son. Ahí lo dice claramente, son no benzodiazepinas, son moléculas que no tienen estructura de tipo benzodiazepínica, pero que sí tienen efectos ansiolíticos. Estamos hablando de las drogas Z. Y así se mencionan incluso en muchos textos. Las drogas o fármacos Z como saleplón, solpidén y sopiclona. Y hasta hace poco tiempo atrás yo tenía entendido ya de que la sopiclona se podía despachar solamente con presentación de receta, o sea, no era con control de receta, con retención de la receta. Sino que bastaba presentación. No lo sé ahora, ya porque no estoy trabajando en farmacia en este momento, pero hasta hace poco tiempo atrás se podía despachar nada más que con presentación de receta. Ahora no lo sé. El solpidén era más complicado. Este saleplón casi no llegaba, pero el solpidén era así con retención de receta, pero la sopiclona bastaba presentación de receta. ¿Ok? Pareciera ser de que produce mucha menos adicción y dependencia al uso que las benzodiazepinas. Cada una de esas drogas Z ya las vamos a ver y se diferencian entre ellas por tiempo de vida media, básicamente, tienen distintos tiempos de vida media. Modulación por benzodiazepinas. Cuando no llega ligando endógeno ni agonista, el poro del canal está cerrado, eso es lo que se muestra acá en la letrada, por lo tanto, es imposible que ingrese cloruro. Cuando llegan los GABA y se unen a sus respectivos sitios, el poro se abre e ingresa lo que hace la benzodiazepina y por favor pongan atención a esto que voy a decir ahora, es generar un cambio conformacional que permite que el poro quede abierto por más tiempo. Aquí dice la unión de GABA es favorecida por la benzodiazepina resultando en una mayor entrada de aniloruro. ¿Qué significa esto? La benzodiazepina diazepina, diazepan, clonazepan, alprazolam, etcétera, todos estos cepanes, por sí misma la benzodiazepina no abre el poro. Repito, la benzodiazepina por sí misma no abre el poro, eso es muy importante. Es un modulador, como ya lo dijimos, alostérico positivo. Por lo tanto, lo que hace es favorecer el efecto del GABA endógeno, haciendo de que el poro quede abierto por más tiempo y por lo tanto se favorece la entrada de más clonin. ¿Ya? Entonces, la benzodiazepina por sí misma no llega y abre el poro, sino que la benzodiazepina favorece la acción del GABA endógeno. Por eso que las benzodiazepinas no son letales. Porque las benzodiazepinas no van a producir nada si es que no llega GABA endógeno al lugar de acción. ¿Ok? Así que las benzodiazepinas siempre actúan como modulador alostérico positivo. Y eso permite, por lo tanto, que ingrese más cloruro y como ya lo dijimos, que haya hiperpolarización de la neurona. Las benzodiazepinas, y esto me parece que en algún momento se los comenté en la fármaco 1, así que lo voy a mencionar rápidamente, las benzodiazepinas fueron descubiertas accidentalmente. Lo que buscaban era la ciclación para generar moléculas de la estructura que está acá arriba a la derecha. Sin embargo, el proceso sintético generó una estructura ciclada, pero no de esta manera, sino de tipo benzodiazepínica. Lo bueno fue que no fueron desechadas, sino que fueron evaluadas, y esta primera molécula que vemos acá es clorodiazepóxido, que es conocida como la primera benzodiazepina de acción corta. Por lo tanto, el clorodiazepóxido es muy bueno como inductor del sueño, pero no como mantenimiento, no mantiene el sueño a lo largo de la noche, sino que simplemente para inducir el sueño porque es una benzodiazepina de acción corta. Dicho sea de paso, todas las benzodiazepinas inducen un sueño no fisiológico, así que tampoco son la salvación en personas con problemas serios de insomnio, porque no están durmiendo de manera fisiológica, es un sueño no fisiológico, y por lo tanto el grado de descanso, limpieza y depuración del cerebro que se necesita y que se lleva a cabo durante un sueño normal, no se estaría llevando a cabo de buena forma con el sueño inducido por benzodiazepinas. Esta imagen que tenemos acá nos muestra la actividad intrínseca de los distintos compuestos que actúan como moduladores alostéricos del canal GABA. Las benzodiazepinas tienen una actividad intrínseca de uno. ¿Qué significa eso? Que ellas son moduladores alostéricos positivos que favorecen el efecto del GABA. Mientras que el imidacenilo también es una benzodiazepina pero su actividad intrínseca es de 0,5 por lo tanto que significa que es mucho menos potente un 50% menos que una benzodiazepina convencional como diazepam para inducir el efecto modulador alostérico positivo. Por otra parte esta molécula que carece del anillo aromático secundario notese que acá tenemos un anillo aromático el primero que vemos acá el que es ligado por la cara a la benzodiazepina y tenemos un segundo anillo aromático que está conectado no por cara sino por enlace pero cuando se elimina este anillo aromático que está conectado por enlace la molécula es ya de otra familia farmacológica particularmente se transforma en un antagonista y esa es la molécula de flumacenilo antagonista que se une a otra cavidad y para que se ocupa se ocupa para tratar a las personas que están con sobredosis de psicotrópicos esa es la aplicación de flumacenilo perdón como inyectable químicamente es muy parecido a cualquier benzodiazepina pero carece del anillo aromático que está conectado por enlace al anillo diazepínico de 7 y en vez de tener ahí un benceno ¿qué tenemos? un oxígeno carbonílico de la misma forma las moléculas con sigla que tenemos acá a la derecha que son moléculas experimentales no tienen dicho anillo adicional el último incluso es una droga Z o sea tiene una estructura completamente distinta y ellos son compuestos de tipo agonistas inversos por eso que dice acá actividad intrínseca negativa o sea el canal de GABA ya ni siquiera tiene la capacidad de dejar ingresar iones cloruros a una tasa basal sino que estos compuestos suprimen completamente el ingreso basal de cloruro en ausencia de ligando endógeno llámese en ausencia de GABA las primeras benzodiazepinas se utilizaron por su efecto tranquilizante y ansiolítico y una benzodiazepina en particular merece un comentario especial como lo es el midazolam el midazolam que estamos mostrando acá se caracteriza porque en vez de tener un grupo carbonilo tiene un anillo imidazol de ahí el nombre mida de imidazol ok fusionado adicionalmente este doble enlace es un doble enlace isostérico de carbono carbonílico que es esencial para la actividad como ya voy a mencionar bueno este midazolam es una benzodiazepina que produce amnesia por lo tanto es muy útil para dormir a personas que van a ser sometidas al invasivo tratamiento de endoscopía muy probablemente si alguien se ha sometido a endoscopía sobre todo por ejemplo aquí es muy común la endoscopía para diagnosticar presencia de helicobacter pylori a nivel estomacal la famosa bacteria esa que produce úlcera les tienen que inyectar midazolam para que puedan estar 100% sedados no hayan reflejo y para que no tengan recuerdo alguno de ese evento en que a uno le introducen una cámara para adentro para explorar el estómago ok a través del esófago entonces el midazolam no solamente es ansiolítico sino que además produce una corta amnesia recuerden que el GABA lo mencioné también al principio está implicado en memoria bueno otro tipo de moléculas también con efecto ansiolítico son los barbitúricos cuya estructura se muestra aquí a la izquierda no se unen al mismo sitio de las benzo y acepinas sino a otro sitio y son derivados de esta estructura del ácido barbitúrico donde estos protones son ácidos la salida de un protón sale con pk-a de 5 y podemos conectar distintas cadenas en dicha posición estos compuestos sí pueden producir un coma mortal por lo tanto hoy en día ya son casi no ocupados para el tratamiento de la ansiedad han sido completamente desplazados por las benzoidacepinas solamente siguen ocupando para algunos casos de epilepsia los derivados de barbitúricos el efecto de las benzoidacepinas es tremendamente dosis dependiente a bajas dosis vamos a tener siempre el efecto ansiolítico calma a la persona le quitas ese sentimiento o esa mejor dicho ese comportamiento compulsivo es eliminado a bajas dosis subimos un poco la dosis ya tenemos un efecto de sedación ¿ok? ¿qué significa eso? que la persona va a experimentar ya no solamente que se le suprime el comportamiento compulsivo sino que además vamos a tener relajación muscular suave a una dosis un poco mayor viene el efecto hipnótico la persona es inducida en un sueño profundo aunque no fisiológico y al mismo tiempo más o menos aquí a este mismo nivel ya experimentamos los efectos antipilépticos o sea anticonvulsivantes dosis mayores pueden producir anestesia y sobredosis coma anestesia es que la persona ya no siente el dolor a pesar de que lo estén pinchando o cortando o golpeando y coma es que la persona cae ya perdiendo completamente la conciencia y no pudiendo estar ni siquiera al ser golpeada sino que tenemos que administrar un antagonista como flumacenilo inyectable para rescatar a la persona de ese estado comatoso ahora muchas veces el coma también se produce cuando la persona al mismo tiempo que ingiere la benzodiazepina está ingiriendo alcohol por eso puse esta botella aquí para que no lo olviden muchas veces induce el coma lamentablemente cuando la persona no sabe o incluso a veces de manera intencional ya se toma una caja de benzodiazepina con una botella de alcohol al lado y eso le va a inducir inmediatamente un coma ahí tenemos el efecto combinado de dos depresores del sistema nervioso central qué elementos son importantes para la relación estructura actividad el anillo de benzeno fusionado por la cara a la diazepina el grupo carbonilo de la posición dos nótese que la diazepina se numera uno en el nitrógeno dos en el carbono carbonílico etcétera el grupo carbonilo de la posición dos y el anillo de benzeno conectado por enlace a la diazepina quisiera destacar ya quisiera destacar que en términos generales en términos generales a los anillos aromáticos se les enlaza grupos lipofílicos en términos generales ok muy común es el átomo de cloro en la estructura vamos a ver muchos derivados con cloro en un anillo en otro anillo o en ambos el átomo de cloro es muy común y muy relevante y por otra parte quisiera destacar que el grupo carbonilo que está señalado acá es indispensable para la actividad por lo tanto necesitamos tener el grupo carbonilo o bien un isóstero de carbonilo si no es posible tener el carbonilo o tener un isóstero de carbonilo se pierde la actividad entonces ya bueno para terminar solamente mencionar esta relación estructura actividad fíjense que el anillo de benzeno fusionado por la cara se puede sustituir por otro anillo aromático como tiofeno ¿por qué? porque el tiofeno es isóstero del benzeno ¿y qué sustituyentes han dado la mejor respuesta? los aceptores de electrones conectados al anillo de benzeno particularmente en la posición 7 entonces si ustedes se devuelven cuando estén leyendo esto ahí está marcado esta de acá es la posición 7 y cuando decimos un aceptor de electrones nos referimos a halógenos como cloro o bromo en algunos casos y como nitro también han dado muy buen resultado ahí en esa posición 7 han dado muy buen resultado cloro y nitro el anillo diazepínico el anillo diazepínico es de estructura lactámica o sea es un grupo carbonilo ciclado y por lo tanto de tipo amida ciclado hay un nitrógeno y esa función ese carbonilo yo ya se los mencioné aunque aquí no lo dice de manera explícita es esencial para la actividad por otra parte la alquilación del nitrógeno del nitrógeno 1 de la diazepina aumenta la lipofilia y la actividad ok entonces lo que estamos diciendo vamos a marcarlo acá es que este NH1 puede ser alquilado y eso mejora la actividad y por otra parte dentro del metabolismo que experimentan las benzodiazepinas está la hidroxilación en 3 esta parte de acá el carbono 3 por metabolización se puede hidroxilar se le puede pegar ahí un hidroxilo en la posición 3 todos los metabolitos todos los metabolitos hidroxilados en 3 son activos no mucho cuidado ya respecto a la consulta que hay el anillo se llama diazepina ya no se vayan a confundir la prueba no es piperacina o sea si yo les pongo otro anillo así que cuidado en la prueba si yo aquí coloco otro anillo por muy parecido que sea no va a tener actividad el anillo tiene que ser diazepina o sea cuéntenlo tiene que tener 7 átomos en total donde los nitrógenos están separados en posiciones 1 y en posición 4 y lo último que mencioné acá es que la posición 3 es metabolizada por hidroxilación pero todos los metabolitos hidroxilados son activos y finalmente ya con esto estoy terminando con respecto al último anillo que es el que está conectado por enlace dicho anillo puede sustituirse por un ciclo exenilo en otras palabras que estamos diciendo el anillo que está conectado por enlace no es requisito obligatorio no es indispensable que sea aromático puede ser reemplazado por otro anillo no aromático como 1 ciclo exenilo o sea eso significa que ahí en esa posición podemos tener un anillo de ciclo exeno con el doble enlace ahí en la posición 1 donde está conectado ya y se mencionan algunos ejemplos en particular la posición 2 prima puede ser halogenada como estamos mencionando y eso también favorece la lipofilia y la actividad bien ya para para que quede la idea bien cerrada esto sería con respecto a la relación estructura actividad solo mencionarles que hay una molécula que puede que les cause extrañeza que es el medazepam que acá en la posición 2 no tiene carbonilo y dijimos que ese carbonilo es indispensable para la actividad por lo tanto dicho compuesto se concluye es un profano el medazepam se oxida a nivel metabólico y por lo tanto de esa manera consigue el grupo carbonilo necesario para la actividad y por lo tanto su metabolito en realidad es el fármaco activo bien jóvenes señoritas esta es la última diapositiva que es como el me 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 Gracias.